El señor que ha hecho hizo más encuestas esta semana, vamos a ver la siguiente ¡Viva, señor! Ya prendieron la lucecita ahí, eso significa que va cayendo la noche Instagram, arroba DJ Cash Panamá Ya, esto sí, ya En cada esquina que la gente te dé Oígame, la delincuencia, los maleantes, los asesinatos, que hagan algo por el amor de Dios La gente está desesperada Va llegando a su casa, le ponen una veinticu... no sé qué vaina Va llegando a otro lado, no que la cartera... no que se le meten al carro La gente está andarica Vamos a ver qué dice la gente por acá La pereza de bajar, mira lo que hacen, ve Mira lo que hacen, ve Allá va el arroz India TV, ahí están los panadas La tía de Arrajasturrajas Arrajasturrajas Que liga con estos muchachos, la delincuencia está en su máxima expresión Es cierto, está en su máxima expresión Estoy en todos lados, como adentro, como afuera En las instituciones, como corruptos, como maleantes, ahí en todas partes No quiere preguntarle cómo anda el asunto de la... Allá va, allá ve De las veces que te llevo la misma camisa Vamos a hablar rápido o no, con calma, con calma Algo radical Ya esto se nos ha salido de las manos, definitivamente Hay que tomar medidas duras, drásticas Y para eso tenemos que reformar nuestras leyes Policía no hace nada mismo, mira, observa que tú no ves ni un policía aquí Ni un policía apetonado En el apetonado tú no ves ni un policía Nada, nada para allá Nada para ningún lado Nada para ningún lado Nada para allá No hay nada Tú la madre es pura gente ¡Héle! 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 ¡Déjame tranquilo! ¡Oh! ¡Héle! 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 Verdaderamente En las comunidades, vaya a las comunidades para que usted vea Para que usted vea que la realidad es la misma De hace cinco o seis años La misma historia Lo mismo O peor Entonces aquí hay que tomar medidas serias Y el tortugón tiene que ponerse las pilas Vaya la vida Bueno, gracias hermano